Es una serie de capacitaciones que nos otorga la Cámara Argentina de Comercios y Servicios. Todos los años se piden, el año pasado no se dictaron por una cuestión organizativa de la Cámara, no una cuestión nuestra, y este año nos otorgaron seis. La primera se va a realizar ahora el 23 de agosto, que es jueves. Entonces, estimamos, estamos viendo el horario, pero debido a las inquietudes que recibimos en otras capacitaciones, queremos que sea fuera del horario de comercio, alrededor de las 20 horas, para que uno pueda cerrar su comercio, o si tiene empleados, pueda desligarlo y enviarlo a la capacitación, con una duración de dos horas, dos horas y media aproximadamente. Las temáticas son variadas, va desde la venta, atención al público, el comercio digital, marketing, autogestión, tiene que ver más o menos con ir formando al comercio y al vendedor. Estas charlas son consecutivas unas con otras, es decir, quien empieza con la primera tiene que seguir hasta la última, o se pueden elegir los temas y en base a los temas la gente puede concurrir. No, 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 son completamente independientes, la capacitación comienza ese día y termina ese día, no tienen obligación de asistir a, haber asistido a la anterior, y pueden asistir cuando quieran. Son charlas que ya están diagramadas y ya están pensadas y se dan en todo el país. Por suerte este año nos tocó a nosotros, la tenemos pedida desde marzo, y bueno, por ahí los tiempos son un poco largos, así que el segundo semestre del año lo vamos a tener bastante ocupado con eso, lo cual a nosotros nos pone muy contentos. ¿Tiene un costo diferencial para el socio, para quien quiera asistir y no es socio del centro? Sí, sí, como todas las capacitaciones y charlas de todos los talleres que hace el centro, el socio siempre tiene una tarifa diferencial. En este caso estamos viendo si podemos hacerlo gratis, todavía no tenemos la confirmación, si lo podemos hacer gratis para los socios y con costos para los que no lo son, y si no, si generalmente es la mitad para el socio de lo que abona el no socio. La idea es que quienes estén interesados en algunas de estas temáticas que todas sabemos son importantes y más en esta época donde se tratan de buscar otras herramientas, de estar siempre actualizados para poder fomentar la venta que sabemos que no está en su máximo esplendor, ya pueden ir averiguando, se pueden ir viendo los días y demás, en los próximos días van a haber más detalles. Sí, nos pueden llamar al 422-677, que es el teléfono del centro comercial, por Facebook o por WhatsApp al 340464826, brindamos la información necesaria. Lo importante de entender es que lograr tener capacitaciones de las cámaras es un trabajo que lleva tiempo y que lleva esfuerzo. Nos gustaría contar con participantes, porque eso nos da fuerza para el próximo año volver a pedirlas, pedirlas nuevamente y que digan, bueno, el centro comercial de San Carlos tuvo esta asistencia, sí, vamos a darle charlas. Si no vienen, si no hay nadie, claro, al no tener asistencia, porque nosotros después rendimos las asistencias con fotos, con planillas de asistencia, al no tener asistencia nos van a dar menos capacitaciones, o no nos van a dar. Entonces, es importante que cuando lo tenemos, cuando tenemos la herramienta, la usemos, porque los tiempos cambian, las ventas cambian y la forma de comerciar cambia, y el marketing, el comercio electrónico está en pleno auge, así que hay que aprovechar todo lo que esté al alcance de la mano.